Hola a todos y bienvenidos a canal soy Patria y aquí os traigo el cambio de look de Leia en nuestra serie en los semestres de la hermana mayor en cuanto al maquillaje como es una adolescente tampoco quise maquillarla mucho así que le puse un poquito de color sobre todo me gusta ponerle un poquito de brillo en los labios, también algo de sombra en los ojos pero no muy marcado y sobre el peinado siempre digo que estas dos chicas tienen mucha frente así que les suelo buscar un peinado con flequillo porque les queda mejor pero me di cuenta que Leia se parece bastante a Emma así que para diferenciarlas por una parte elegí un peinado que fuera suelto y largo y por otra sin flequillo y después de buscar un poquito este peinado que decidí ponerle la verdad que le sienta bien, no le queda mal en la zona de la frente porque si os dais cuenta tienen muchísima frente las dos pero bueno es algo característico de ellas y la verdad es que es muy bonita, se me parece mucho a la madre, a la mamá fantasma que no conocéis mucho porque bueno se murió antes de comenzar la serie, de eso trata precisamente el reto de que no tienen mamá y tiene la hermana mayor que ocuparse de la pequeñita y se parece mucho a ella porque la recuerdo de cuando la creé y creo que se parece más a la mamá que a su hermana Emma, es una niña muy bonita que pues ahora va a ser adolescente y va a disfrutar de este momento de la adolescencia y mientras tanto su hermana buscará un empleo no sé, uno que vea que le pegue o que vea que le hace feliz porque como os dije en el capítulo de la serie vosotros vais a decidir cómo continúa, tanto si queréis que termine como si queréis que continúe yendo a la universidad o no yendo a la universidad porque en el último capítulo que subí esta semana dije que sé que la mayoría queréis que vaya a la universidad y leí más de un comentario que decía que universidad no no os preocupéis porque voy a hacer una votación y una de las opciones que voy a poner es que no queréis que vaya a la universidad sé que la mayoría queréis que sí vaya por lo menos ahora mismo pero voy a poner esa opción también para que todo el mundo pueda votar lo que quiera sobre el contenido personalizado no he descargado nada nuevo, le he puesto cosas que ya tenía descargadas desde hace tiempo tanto de la store como de las páginas que suelo descargar siempre para los Sims 3 siempre os recomiendo las mismas pero no os voy a poner enlaces en la descripción del vídeo al contenido personalizado porque el que le he puesto lo tengo desde hace muchísimo tiempo y no tengo los enlaces, vaya, las cosas que le he puesto en la ropa son de Anubis y de The Sin Resur y en cuanto al calzado que sí que es algo que me preguntáis mucho, todo mi calzado en los Sims 3 o la mayoría, alguna cosita no, pero casi todo es de PixiCat, hace un calzado realmente muy bonito que no da problemas y tiene la opción de poder descargarlo tanto en package como en 6pack lo cual está muy bien porque así cada uno puede instalar en su juego el que crea que va mejor yo siempre recomiendo más el Simspack que el package porque mi sensación es que hace el juego más lento sí que se puede tener algún package, yo tengo algunos, pero cuantos menos tengamos yo creo que el juego va mucho más fluido y bueno aparte de cambiarla a ella también he reformado la casa, también os subiré un vídeo sobre cómo la reformé ya que en el último capítulo conseguimos un montón de dinero vendiendo todo lo que conseguimos en las vacaciones y con ese dinero he conseguido reformar un poquito la casa, es un poquito más grande porque necesitan un poquito más de espacio pero aparte me centré en hacer una especie como de establo, una zona para tanto el potrillo como el resto de perros porque tenemos 4 perros y un potrillo en una casa diminuta y se merecen su propio espacio así que con todo el dinero que conseguimos me dio para poder hacer una reforma bastante importante y os subiré también el vídeo de cómo la hice y bueno al final del vídeo tenéis unas fotos para que podáis apreciar a nuestra pequeña Leia que ya es toda una adolescente y me da mucha pena pero ya tocaba, le tocaba ya crecer para que pueda disfrutar de esta nueva etapa en su vida y bueno como siempre si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!